...de la calle Morelos desde Ahorrera hasta la misma idea. El director de Vialidad Municipal, Silviano Arellano, dio a conocer en entrevista que debido a los trabajos de rehabilitación de la calle Morelos en el barrio de Aguateno, ha sido cerrada en su totalidad la avenida Morelos a partir del centro comercial Ahorrera hasta la misma idea. Sí, como no, antes que nada, una disculpa a toda la ciudadanía por estos daños que se está haciendo sin quererlos causar. Lo que pasa es que sí está cerrada la Vialidad, ahorita lo que es de bodega, hasta la misma idea. Ahorita nada más la alterna que tenemos es tomar la misma idea, se toma la calle Lázaro Cárdenas y se encuentra con la nueva Vialidad. Las Prisipreses, continúas, Prisipreses, Chinaulingo y Cipreses-Sancayetano y se incorporan a Juárez. Lo que es todo de Aire Libre, la calle de la carretera Aire Libre, Teciutlán. ¿Eso es de Aire Libre, Teciutlán y viceversa de Teciutlán? Exactamente, lo mismo es viceversa de Teciutlán, Teciutlán Aire Libre. Y claro, él ya está abierto hasta bodega. ¿Aproximadamente eso qué tiempo va a durar? Anoche me estaba comentando el arquitecto que lo va a hacer lo más pronto que pueda y parece que es la otra semana a más tardar. Por lo que los vehículos que se dirijan desde las juntas auxiliares al centro de la ciudad lo tendrán que hacer por la Vialidad Cipreses, Prisipreses, conocida también como Jardines de Teciutlán y ahí tomar la Vialidad que conduce al barrio de Chinaulingo. O bien la otra vía alterna que está en los Cipreses es que en lugar de tomar la que lleva Chinaulingo es irse por la calle que conduce al DIP municipal para salir al Hospital del Seguro Social en el barrio de San Francisco y la mecánica del centro de la ciudad hacia los barrios y juntas auxiliares será igual. Lo podrán hacer ingresando por el Seguro Social Cipreses o bien Chinaulingo Cipreses. ¡Gracias! ¡Gracias!